Y la Comisión de Presupuestos del Consejo del Municipio de Arauca devolvió el proyecto de presupuesto para la vigencia 2018 por presentar algunas fallas. El alcalde tendría que aprobarlo mediante decreto. La Comisión del Presupuesto del Consejo Municipal de Arauca devolvió el proyecto de presupuesto para la vigencia 2018 a la Administración Municipal porque presenta algunas falencias. Es un procedimiento que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. Cuando el ponente y la Comisión de Presupuestos del Consejo Municipal encuentre objeciones válidas, será devuelto dentro de los 10 días siguientes a su presentación. Ayer se nos cumplían los 10 días y ayer teníamos la obligatoriedad de no quedar extemporáneos de la presentación de estas objeciones. Por esta razón se ha devuelto. El alcalde tiene 5 días para contestar las objeciones que ha presentado el Consejo. El Consejo Municipal ha solicitado la erradicación de todos los proyectos que conforman el presupuesto antes del Banco de Proyectos de la Alcaldía de Arauca. El Consejo ha pedido la erradicación en el Banco de Proyectos de los 122 proyectos que nos manifiestan que tienen erradicados en el Banco de Proyectos. Para esta constancia es necesario el BIPIN, que es la identificación, la cédula del proyecto, y no la han adjuntado en ningún documento. El responsable del Banco de Proyectos no ha firmado los documentos que han llegado al Consejo Municipal. Los ha emitido el secretario de Planeación, el jefe de la Oficina de Planeación, Leonardo Mora. La exigencia es que lo haga el encargado de planta del Banco de Proyectos. Preocupa la proyección del recaudo de Industria y Comercio por 9 mil millones de pesos. Vemos que se está haciendo una proyección por el recaudo de Industria y Comercio de 9 mil 500 millones de pesos. En el histórico, conocido en el Consejo Municipal, no hemos visto ese recaudo. Preguntamos y nos surge la duda de qué va a pasar si no se logra el recaudo de los 9 mil 500 millones de pesos en Industria y Comercio y hacia qué va a pasar con estos proyectos. Van a quedar desfinanciados. El presupuesto está desbordado en sus justas proporciones por una mala planeación. El Consejo Municipal de Aroca está a la espera que la Administración Municipal haga las respectivas correcciones y lo devuelva al Consejo. Estamos a la espera de las respuestas de la Administración Municipal. Nosotros presentamos las objeciones y ellos tendrán que respondernos. Veremos la respuesta de ellos. Si se ajustan a la normatividad, procederemos con el trámite correspondiente del proyecto y si no, pues se le dará debate en la comisión y hasta ahí llegará el presupuesto del Consejo y lo tendrá que adoptar el alcalde por decreto. Se espera que la Administración Municipal haga llegar este proyecto en los próximos días nuevamente al Consejo Municipal para ser aprobado. Sí, estamos a pocos días de la culminación del cuarto periodo de sesiones y bueno, todas nuestras decisiones ajustadas a la ley siempre le han dado la tranquilidad a los araucanos de actuar bajo el marco legal. Cualquier requerimiento de nuestras actuaciones van a ser con copia a la Procuraduría Regional porque queremos dar total transparencia. Si el alcalde no hace llegar en los próximos días el presupuesto del municipio de Arauca al Consejo Municipal nuevamente, se tendría que aprobar mediante decreto.